Ya engañaron mucho, este Lorenzo Córdoba era comentarista de radio, ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad, una vez unos señores grandes, un señor español casado con una señora mexicana, ya grande los dos, pero de esos que escuchan la radio, todos los programas, muy simpatizante. Entonces, de repente yo hice un comentario, le digo, pues tengan cuidado. Porque no es así lo de Carmen, no, ¿cómo nos va a decir eso?, ¿cómo nos va a decir eso?, ofendidos y me quieren y yo los quiero muchísimo, pero no, era muy venerada. Murió el señor español y ahí está la señora, muy luchadoras de Guadalajara, pero muchísima gente así. Y no, 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 o sea, a la hora de las definiciones se fue o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del Bloque Conservador, todos estos reportajes calumniosos, manejados por el señor Carmen Aristegui, la señora Denise Merker, y el señor Aguayo y ese es su equipo, no, todos en contra. Ah, pues ahí estaba como analista, experto, imparcial, el presidente del INE, el que está ahora. Y ahí poco a poco se fue sabiendo, porque van enseñando el cobre. Decía el presidente Lincoln que a un pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no toda la vida, y el presidente del INE en una ocasión, en una actitud racista, burlándose de compañeros indígenas, enseñando el cobre lo que son, pero es una gran hipocresía. Bueno, hace falta una reforma electoral, es una reforma constitucional, ahí también vamos a ver. Luego la de la Guardia Nacional. El Bloque Conservador y luego la de la Guardia Nacional, son las tres. Y luego vemos, porque tenemos que seguir con la reforma administrativa, porque el gobierno no debe de estar ensimismado, el presupuesto no es para los que trabajamos en el gobierno, no, el presupuesto es para el pueblo. ¿Qué pasaba antes? Todo el presupuesto se quedaba. El ejemplo que puedo dar, lo he dado muchas veces, pero ya he ofrecido disculpas porque un escritor no puede repetirse, pero un dirigente sí, debe hacerlo, porque es una labor de pedagogía, de concientización. Cuando yo llegué a la presidencia costaba mantener la presidencia de la República tres mil 600 millones de pesos en el 2018 y el año pasado ejercimos 600, tres mil millones de pesos de ahorro, porque no hemos comprado un solo vehículo nuevo, hasta vendimos pues los que recibimos camionetas, ¿cómo se llaman estas?, las que se protegen, blindadas, unos monstruos. Y no hay excesos y hay austeridad. Por último, Presidente, ellos... Por último, Presidente, ellos... Por último, Presidente, ellos...